Mi gente hermosa, sean todos bienvenidos a este rinconcito de reflexión y crecimiento personal. Si es primera vez que estás pasando por esta preciosa comunidad, déjame presentarme. Yo soy Nani, psicóloga de profesión. Hoy aparezco por aquí brevemente para contarte que quiero compartir contigo un contenido que te hará pensar y sobre todo sentir. Si en este momento tú te encuentras en una relación en la cual ya no te sientes feliz, si tú en este momento estás en una relación en la cual ya no te sientes a gusto, si tú ahora quieres soltar una relación pero no sabes cómo hacerlo, entonces este video es para ti. Te cuento que me he sumergido en los videos de Luis Hey, escuchar un video tras otro y la verdad es que es una gran maestra que nos habla desde el alma. Así que me tomé el tiempo de recopilar sus enseñanzas más importantes y traducirlas del inglés al español con todo el cariño del mundo, porque quiero que estas enseñanzas te lleguen como un abrazo cálido y que te puedas sentir reconfortado. Así que adelante, te dejo con estas hermosas palabras de Luis para que te envuelva con su sabiduría. Hablemos de relaciones románticas. Las relaciones personales suelen ser una prioridad para muchos de nosotros. A veces, estamos constantemente buscando el amor, pensando que si solo tuviéramos a alguien que nos amara, nuestra vida sería mucho mejor. Pero la realidad es que buscar el amor no siempre nos lleva a encontrar la pareja adecuada, porque a menudo no tenemos claras las razones por las que queremos el amor. Hay una gran diferencia entre la necesidad de amor y estar necesitado de amor. Cuando estamos necesitados de amor, significa que nos falta amor y aprobación de la persona más importante que conocemos, nosotros mismos. En este estado, podemos caer en relaciones codependientes, donde buscamos que alguien más llene ese vacío en nuestro interior. Entonces, sé sincero, sé sincera contigo. Pregúntate, ¿cómo es la relación que tengo conmigo mismo? ¿Me despierto por la mañana contento de encontrarme aquí? ¿Soy una persona con la que disfruto estar? ¿Disfruto de mis propios pensamientos y me río conmigo mismo? ¿Amo mi cuerpo y estoy feliz estando conmigo? Porque si no tengo una buena relación conmigo mismo, ¿cómo puedo tener una buena relación con alguien más? Si no me amo, estaré perpetuamente buscando a alguien que me complete y me haga feliz. Sentirte necesitado es la peor manera de atraer una relación fallida, como dice el autor Wayne Dyer. En cualquier relación en la que dos personas se fusionan, el resultado final son dos mitades de personas. Imagina que cada persona es como un círculo completo, una entidad completa en sí misma. Cuando dos personas se unen en una relación, a veces pueden perder su individualidad y comenzar a depender demasiado el uno del otro. En lugar de dos círculos completos, se convierten en dos mitades que intentan encajar perfectamente. Esto puede llevar a una dinámica poco saludable, porque en lugar de complementarse mutuamente, las dos mitades pueden volverse necesitadas y dependientes. Cada persona espera que la otra llene sus vacíos emocionales o satisfaga sus necesidades. Pero en realidad, una relación saludable consiste en dos personas completas, que se apoyan mutuamente sin perder su propia identidad. Si esperas que la otra persona arregle tu vida. Si confías en que alguien más resolverá todos tus problemas. Tarde o temprano, se convertirá en una relación fallida. Todo empieza desde el profundo amor que emana de tu interior. No dejes de demostrarte a ti mismo el creciente amor que sientes por ti. Date el lujo de tener momentos de amor propio. Mímate, cómprate flores, rodéate de colores, texturas y aromas que te agraden. Verás que la vida siempre refleja los sentimientos que tenemos en nuestro interior. A medida que cultivas un sentido interno de amor y ternura, la persona adecuada para compartir esa creciente conexión se sentirá atraída hacia ti como un imán. Cuando atiendes tus propias necesidades, no te vuelves necesitado ni codependiente. Cuando realmente te aceptas y te mantienes centrado, tranquilo y seguro, tus relaciones en casa y en el trabajo se vuelven maravillosas. Te darás cuenta de que reaccionas de manera diferente ante diversas situaciones y personas. Asuntos que alguna vez parecieron desesperadamente importantes ya no lo son tanto. Nuevas personas entrarán en tu vida y algunas antiguas podrían desaparecer. Al principio, esto puede ser aterrador, pero también es refrescante. Ten pensamientos felices y serás una persona feliz. Pregúntale a aquellos que amas, ¿cómo puedes amarlos más? Pues, elige ver claramente con ojos de amor y ama lo que ves. Siéntete cómodo mirándote en el espejo y diciéndote a ti mismo, te amo, realmente te amo. Mereces amor, romance, alegría y todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Ahora, quiero mencionar algo que probablemente hayas escuchado anteriormente y es que la influencia de nuestros padres es realmente poderosa en nuestras relaciones. Es sorprendente cómo las experiencias y dinámicas que vivimos con nuestros padres pueden influir profundamente en la forma en que nos relacionamos con los demás. Descubrí esto por primera vez hace años en un taller sobre relaciones amorosas. Me sorprendió darme cuenta de que muchos de mis problemas en las relaciones personales se debían a la difícil infancia que tuve. Simplemente estaba repitiendo patrones que aprendí en mi infancia. Así que, en lugar de quejarnos y generalizar las cualidades, diciendo por ejemplo que todos los hombres son infieles o que todas las mujeres son interesadas, reflexionemos sobre las relaciones que teníamos con nuestros padres o las que ellos tenían entre sí. Por ejemplo, ¿cuáles son tus quejas actuales sobre los hombres o las mujeres en tu vida? Piensa en cómo llenarías estos espacios en blanco. Él nunca, él siempre, ella nunca, ella siempre. Estas frases pueden reflejar cómo tu madre o tu padre se comportaban contigo. ¿Tu madre trató a tu padre de esta manera? ¿O esto describe cómo tu padre trataba a tu madre? ¿Cómo se expresaba el amor en tu hogar cuando eras niño? A veces, debemos remontarnos a nuestra relación con nuestros padres para resolver miedos profundamente arraigados que afectan nuestras relaciones actuales. Pregúntate, ¿tengo que renunciar a una parte de mí mismo para estar en una relación? ¿Qué mensajes recibí cuando era niño que crearon en mí la creencia de que las relaciones son dolorosas? Tal vez te cueste poner límites y la gente tiende a aprovecharse de ti. Pero esto ya no tiene que ser cierto para ti. Comienza hoy a afirmar tu amor y respeto por ti mismo. Mírate al espejo con frecuencia y dite, te amo. Tan simple como suena, es una curación muy poderosa. Si estás buscando pareja, te sugiero que hagas una lista de todas las cualidades que deseas en una persona. Ve más allá de las apariencias físicas y considera aspectos como el cariño, el entendimiento, la comunicación, la honestidad, la conexión emocional. Luego, reflexiona sobre cuántas de estas cualidades posees tú mismo. ¿Estás dispuesto a cultivar esas cualidades que deseas en una pareja? Además, pregúntate qué creencias podrían estar afectando tu capacidad para atraer a la persona adecuada. ¿Sigues sintiendo que no eres digno de ser amado? ¿Hay algún hábito o creencia que te aleje del amor? Te propongo hacer algunas listas. Reflexiona sobre lo que crees acerca de los hombres, las mujeres, el amor, el matrimonio, el compromiso, la fidelidad, la confianza y los niños. Estas listas te mostrarán cualquier creencia negativa que necesites cambiar. Es posible que te sorprendas al descubrir algunos de los mensajes que están ocultos en tu conciencia. Límpialos y estarás encantado de ver cuán diferente puede ser tu próxima relación. Es interesante notar que la mayoría de los psicólogos informan que las personas que acuden a ellos hacen al menos una de dos preguntas de forma recurrente. Estas preguntas son Si estás en una relación que realmente deseas dejar, puedes usar una herramienta poderosa, bendecir con amor. Afirma, te bendigo con amor y te libero. Eres libre y yo también soy libre. Repite esto con frecuencia y luego ten muy claro lo que deseas en una relación. Mientras tanto, esfuérzate por amarte a ti mismo incondicionalmente. A medida que cambias y creces internamente, descubrirás que una de dos cosas sucede automáticamente. La otra persona se alinea con tus deseos o desaparece por completo de tu vida. Si la persona se va, esta transición será suave. Siempre comienza amándote y apreciándote a ti mismo y todo lo demás cambiará. No te aferres a una relación romántica que te hace daño solo para evitar el dolor de la separación. No mereces estar con alguien con quien nunca tendrás una vida plena. Cuando nos aferramos a experiencias pasadas y permitimos que nos traten con falta de respeto, estamos diciendo que no merecemos ser amados de manera adecuada. Cuando una relación llega a su fin, la vida nos está brindando la oportunidad de vivir una nueva experiencia. Este puede ser un momento para sentir profunda gratitud, reconocer los buenos momentos que hemos compartido y apreciar todo el aprendizaje que hemos obtenido. Luego, podremos liberar esa relación con amor y dar paso al siguiente capítulo de nuestra vida. No es el fin de tu mundo. Es el comienzo de una nueva etapa llena de amor propio. Un capítulo que será mucho más maravilloso que lo que estás dejando atrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.